Por otro es Mazatlán, pero casi los dos extremos, te diría, del trayecto del continente son los dos lugares donde al menos está estallado de turismo para poder ver este eclipse. Sofía, ¿cómo estás? Buen día, gracias, antes que nada, por tu tiempo allí. Buen día, chicos, un placer. Bueno, contame cómo se está esperando este eclipse allí. En lo que es México, por ejemplo, se detonó con el tema turismo. ¿Qué es lo que está pasando allí? Sí, correcto. Bueno, acá está pasando exactamente lo mismo. Inclusive, la ciudad ha tomado la alerta de emergencia, ha declarado la alerta de emergencia acá en la ciudad porque se encuentra alrededor de un millón de personas cuando te gustas con gente local que se van a acercar acá a las cataratas donde estamos precisamente ahora para ver el eclipse total. Y bueno, justamente es porque acá se va a poder ver en su totalidad. Si uno se va un poquitito en la región, se va más para el lado de Toroto, más para el sur, no se va a ver en su totalidad, sino que se va a cubrir un 98%, sigue siendo casi total, pero no se va a apreciar con su máxima belleza como se ve acá. También hay que sumar que va a haber varios espectáculos sucediendo a la par. Hay un show de luces, sucedió uno ayer, otro hoy, sucederá más tarde. Tenemos a la NASA también acá, estamos justamente del lado del territorio canadiense, pero del otro lado, del territorio estadounidense, ya tenemos a los fans con la gente de la NASA que van a aprovechar a su máximo este eclipse para sacar un montón de información y hacer un montón de análisis de lo que respecta a este gran fenómeno. Yo espero equivocarme, me corregirá vos, Nacho. El cielo que estamos viendo, para ver el eclipse, va a estar complicado, ¿no? No sé, si, no sé si fue aquello que dice. Mirá, hay una temperatura de 5 grados, se espera que llegue a los 16, 20 grados para la tarde, pero está parcialmente nublado y se esperan estas condiciones a lo largo del día. Muchos están cruzando los dedos porque haya una ráfaga de movimiento de las hojas y permita ver en su totalidad o claridad a lo que va a ser este eclipse solar, pero por ahora las condiciones no son de las mejores o como nosotros podríamos esperarlas. Diego, ¿a qué hora es el eclipse total, la máxima cobertura de la Luna sobre el Sol? ¿A qué hora es? 15, 17 aproximadamente. Hora de Argentina. Hora de Argentina. Comienza a entrar en... ¿Qué te dice, Sofía, que tenés dos horas menos, ¿no? Con nosotros, ¿sí? Tenemos una hora menos. Corre. Acá empezaría a las 2,04 de la tarde, empieza todo el show, empieza el eclipse a generarse y el auge va a ser a las 3,18 horas este de Canadá, donde ahí se va a llegar a su totalidad. Va a tener una duración de 3 minutos y medio, próximamente, el eclipse, el sol totalmente cubierto, y después va a tener una terminación, donde vamos a ver el eclipse parcial, a eso de las 4,05 de la tarde. ¿Me hablaste de cuántos turistas que están llegando o que han llegado? Yo escuché... Eso te muestra la cantidad turística y la demanda que hay en la ciudad para este gran evento. Empezando desde el viernes, que la gente empezó a acercarse de varias regiones de Canadá, y no solo de Canadá, de Estados Unidos, decidieron pasarse ya sea de la frontera o acercarse a la frontera del lado de Estados Unidos para presenciar este año. Sofía, ¿tenés los lentes especiales para...? Por supuesto, chicas, bueno. Ahí lo decían, hay lentes especiales que necesitamos utilizar, son estos bellos lentes que nos quedan súper fantásticos. Tienen que ser aprobados por ISO, todos tienen una marquita, no sé si se puede apreciar ahí, ISO, que es lo que permite que la gente pueda ver al sol. No tienen ningún costo, los puedes conseguir en cualquiera librería pública, las universidades los están regalando, pero porque hay mucha demanda, y como ya tenemos muchísima gente que se encuentra acá en la región, empezará a haber escasez del mismo. Entonces hay gente que los está pre-vendiendo, o hay comercios que ofrecen la venta de alguno de sus productos, regalando consigo estos lentes maravillosos para poder ver el Eclipse. Muy bien. Son esenciales, mucha gente piensa que con sus lentes de sol puede ver el Eclipse, dice claramente esto no puede suceder porque si no se dañaría la retina, tiene que ser como dije aprobados por la asociación ISO, 1, 2, 3, 1, 2, barra 2, sería como el recomendado de todos que podríamos utilizar para poder ver este Eclipse. Y uno se los puede quitar en esa duración de los 3 minutos y medio para apreciar la luna por encima del sol, y después volvérselos a poner para poder seguir apreciando el sol. Es como ver directamente al sol, te va a dañar la retina, no vas a poder realmente hacerlo. Bueno, esto lente es la rapa que no te vas a hacer. Sofía, ¿vos te fuiste para allí a ver el Eclipse o vivís en la zona? No, yo vivo en la zona, pero sí nos acercamos a Nayara para ver el Eclipse. Estamos a unos 40, 45 minutos de lo que es Nayara fue. ¿Estás viviendo hace mucho tiempo allá? Estamos hace tres años acá. ¿Haciendo, puedo preguntar? Periodismo. Periodismo, muy bien. Vamos fantástico. Perfecto. Bueno, disfrutá mucho, muchísimas gracias por tu tiempo, disfruten mucho allí. Va a ser un... ojalá se despeje el cielo. Hasta las 11 de la mañana el servicio meteorológico da cielo nublado, después empieza a aparecer algo de sol, parcialmente nublado, con unos 15 grados a las 13 horas de allá. Sofía, muchas gracias. Gracias a ustedes, chicos. Y bueno, disfruten de este veto por la tele o por donde les toque el barrio. Muchísimas gracias.